Hola, ¿qué tal amigos de Día del Mundo? Me encuentro con Emoé de la Parra. Ella protagoniza la obra No me haga esto, doctor, dentro del Festival Emilio Carvallido. Emoé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por recibirnos en esta ciudad tan hermosa. Estamos encantados, además es bellísima. Muchísimas gracias por abrirnos su teatro, su corazón, darnos la oportunidad de entablar un diálogo con ustedes. Es hermosísima Veracruz. Muchísimos jóvenes, esa es la idea justamente, que se acerquen al teatro desde jóvenes, que se compenetren, porque los jóvenes están no solo en el futuro, ya también en el presente. Entonces, para nosotros es una belleza entrar en contacto con ellos y creemos que podemos aportarles algo y enseñarles que el teatro también es divertido y que hay momentos en que se puede pensar y al mismo tiempo divertirse. Sí, es un monólogo que a mí me parece muy redondo y me gusta mucho, de Estela Leñero, a quien en este momento le mando un abrazo por esta vía. Y es un drama, efectivamente, es una pieza o melodrama, según lo vean. Es una obra muy contemporánea en la que cualquier mujer que es madre y ha tenido muchos problemillas, se puede identificar y que creo que aporta mucho porque hace pensar qué pasa en una sala de psicoanálisis y sobre todo qué tanto es uno responsable de lo que luego le acontece, hasta qué mundo lo estamos propiciando. Entonces, esto es una de las cosas que a mí me gustó mucho de la obra. ¿Por qué le pasa esto a esta mujer? ¿Qué tan responsable es de ello? Y eso, pues claro, lo dejo abierto para que el público que se acerque lo decida por sí mismo y si puede, llore tantito. Muchísimas gracias, Emoé. Amigos de Diera el Mundo, el Festival Emilio Carvallido. ¡Gracias!